Y aquí estamos de regreso, amigos. Vamos a recibir a este próximo caso de hoy con la cita del dramaturgo y poeta inglés Ben Johnson que dice Las pruebas pesan más en la balanza de la justicia que los más elocuentes discursos. Será verdad, porque mira que hay charlatanes por ahí. ¡Guau! ¿Qué pasa en los litigantes? Tomar decisiones a tiempo es sabio. Es mejor prevenir antes que tener que lamentar. Las cosas no son como aparecen y es bien fácil para juzgar la apariencia. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Carolina, estás demandando a Jacobo. Explícame quién es, por qué lo demandas y qué pides para resolver el caso. Buenas tardes, doctora Polo. Yo estoy demandando a Jacobo. Él es el padre de mi hija. Yo lo estoy demandando porque temo por la seguridad de mi hija. Él está involucrado ahorita en un caso de policía. Él está bajo investigación. Y yo temo por la seguridad de mi hija, por lo que pueda pasarle a mi hija. Mi hija está bien. Ok, espérate un momento. Me dices que es el padre de tu hija, pero no me dijiste que era tu exesposo. ¿Estuvieron casados? No, él fue mi pareja hace 10 años. Pero no se casaron. No. Ok, ¿y la niña qué edad tiene? La niña tiene ahorita 8 años. 8 años. Pero tú lo estás demandando y exigiendo qué. Yo estoy exigiendo la custodia completa de mi hija. Porque ahora mismo está compartida. Compartida, la tenemos en este momento. Ok, ¿cómo compartida? O sea, ¿qué tiempo pasa la niña contigo y qué tiempo pasa con él? La niña pasa una semana conmigo y pasa una semana con Jacobo. Ok, eso es custodia rotativa. Ok. O sea, está bien, mucha gente dice compartida, es el término que más lógico suena, pero es realmente rotativa porque está rotando entre un padre y el otro. Ok, la niña tiene 8 años. Tú dices que él está bajo una investigación policiaca. Sí, él está bajo una investigación por la desaparición de dos personas. ¿Por la desaparición de dos? Por la desaparición de dos personas. Él está hace 6 meses bajo investigación. ¿Y quiénes son las dos personas? Si quiere yo le explico. Sí. Yo le explico. Este, nosotros tenemos una relación hace 10 años, como le acabo de decir. Este, él es el padre de mi hija. Fue violento conmigo, tuvimos problemas. Es verdad. Yo lo conocí a él por medio de mi hermano. Ellos estaban metidos en gangas, estaban en problemas. Él cuando llega a mí, él se acomoda, este, trata de ser mejor persona. A los 3 años de nosotros tener esta relación, él empieza otra vez con este comportamiento extraño. Una noche, él llega a la casa y yo lo enfrento y le digo, ¿qué es lo que pasa? Él se pone violento conmigo. Son mentiras. Entonces, se pone violento conmigo y en base a eso me empuja, me agrede. Nunca nos lo ha tocado. Yo voy a la policía, lo denuncio y como la policía va a ver que yo tengo ningún tipo de... Marcas. Marcas, agresiones en mi cuerpo, pues lo deja, lo absorbe. ¿Por qué es falso? En base a esto yo me separo. Ok. Yo me separo de él, yo no quiero tener más nada con él y yo me separo de él. ¿Qué pasa? Este, en ese momento el tribunal nos da esta separación. La niña tiene que pasar un tiempo con él y tiene que pasar un tiempo conmigo. Hasta ese momento iba bien. Hace tres años, él se mete a vivir con mi prima. Mi prima tiene una hija de la edad de mi hija. Pero, ¿cuál es el problema? Que hace seis meses mi prima y su hija están desaparecidas. Y el principal sospechoso de la desaparición de mi prima y de su hija es él. Por las mentiras. O sea, él fue la última persona con quien se les dio a ellas. Él fue la última persona que estuvo con ella y con su hija en el momento de su desaparición. No sé qué fue lo que pasó, yo no sé qué pasó allí, pero él está bajo investigación. Y por eso yo quiero que mi hija, en este momento, mientras él esté bajo el proceso de investigación, que él no tenga nada ahorita que ver con la niña. Yo estoy limpio, doctora. A mí me parece que es un peligro para ella. Me parece que es un peligro en este momento. Ok. ¿Tú tienes alguna información de lo que tú me estás hablando? Yo tengo aquí una evidencia, doctora. A ver, enséñame, por favor. Y luego quiero que me diga si la niña se está viendo afectada de alguna manera con esta investigación. Sí, doctora. A ver, vuelve al punto. Ahí tiene la noticia que salió de la desaparición de mi prima y ahí tiene la custodia compartida. Bueno, ok, aquí está la custodia compartida y esto es un reportaje de periódico del proceso que está ocurriendo aquí. Y temen lo peor en el caso de la madre e hija desaparecidas. En Atlanta fue esta desaparición. Y no han encontrado los cuerpos o evidencia de nada. No se ha encontrado nada, doctora. Ella está desaparecida y no sabemos dónde ella está. ¿Cómo esto está afectando a la niña? ¿Si la está afectando o no? Mire, doctora, yo veo a la niña nerviosa, yo hace dos meses veo a la niña intranquila, yo veo a la niña tímida. Por las cosas que le dicen. La niña no es así. La niña es una niña alegre, era una niña buena, pero yo la veo tímida, la veo con problemas. ¿Entiendes? Yo soy su mamá, yo sé lo que ella está pasando. ¿La niña sabe algo de lo que está pasando con el padre y la investigación? Sí, la niña se enteró de toda la investigación que está sufriendo el padre, de que su prima no aparece, no está, ella me pregunta por su prima y no sé qué decirle. Entonces, yo no le puedo mentir. ¿Cómo le miento yo a mi hija? Bueno, hay cosas que no se le puede mentir, ni se les puede decir de maneras que ellos no entiendan. Una desaparición es una desaparición. Es lo que le dije a mi hija. O sea, ella, ahí no se le puede negar. Entonces, tú piensas que durante esta investigación, hasta que no se descubra algo, mejor está la niña contigo y tener menos contacto con el padre o no contacto con el padre. No, que no tenga ningún contacto con el padre, doctora. Yo necesito que mi hija esté conmigo, que no tenga contacto con él. ¿Tú tienes miedo de él? Yo tengo mucho miedo, doctora. ¿Tú le tienes miedo a él? Yo le tengo miedo a él. Yo sufrí con él mucho. Yo sufrí con él mucho. Él estaba metido en sus gangas, él estaba metido en problemas. Sí, pero cambió todo por la línea. Yo entiendo que él trató de cambiar. ¿Pero tú crees que él es capaz o...? Yo creo, doctora. Yo creo, estoy segura de que él puede ser capaz de la desaparición de mi primaveridad. ¿Quiero evidencias, doctora, no? Yo creo que sí. Ok. Yo creo que sí. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un corto receso y a la vuelta, Jacobo responde a la demanda. No se vayan. Bueno, estamos de regreso. Carolina demanda a Jacobo, quien es su expareja y el padre de su hija de ocho años. Exige la custodia total de la niña porque teme por la seguridad de su hija. ¿Cómo responde, Jacobo? Por la razón que aquí yo estoy hoy, doctora, por la manera que yo quiero tener la niña costoria, todo completa para mí. Por la razón que esta mujer la está envenenando, diciéndole cosas... No la estoy envenenando. ...falsos y que no son reales, diciéndole que yo le hice algo a su tía. Bueno, pero espérate un momento. ¿Te están investigando por la desaparición de estas dos personas? Sí, doctora, pero soy inocente, ya me investigaron. Bueno, no, 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 un momento, pero te están investigando a ti. Sí, pero no hay pruebas, doctora, no hay pruebas que yo hice a su prima o la persona que yo estaba, cual es su prima, que yo la hice desparecer. No hay pruebas, no hay nada, doctora, soy inocente. Por eso es la manera que estoy aquí, porque yo estoy tratando de pelear con mi niña. Yo quiero toda completa, yo no quiero que esta mujer la envenene con más cosas... Mentira, doctora, yo no la estoy envenenando. Ok, dime algo. Primero acércate a mí un poquito, por favor. Tráeme lo que tienes ahí en la mano. ¿Esto es la evidencia, doctora? Quédate aquí conmigo, quédate aquí conmigo un momentito, por favor. Ahora yo voy a mirar la evidencia. Lo que quiero mirar son tus tatuajes. Un poco. Mis tatuajes, pues, son de cuando era joven, estaba en malos pasos y... ¿Estuviste involucrado en pandillas y gangas? Sí, pero todo eso yo cambié por mi niña, por eso estoy aquí, porque ya no soy esa misma persona. Déjame verte el de la cabeza, ¿eh? Él sigue en malos pasos, doctora. Ah, doctora. ¿Y esto te los estabas tratando de borrar, o sea? Sí, yo estaba cambiando mis vidas y... ¿Cuántas veces estuviste preso en tu vida? Nomás una vez, doctora. ¿Solamente una vez? Una vez. ¿Qué delitos eran los que cometías tú cuando estabas en pandillas y eso? Pues, ah, ah... Cuando ella tuvo la niña, yo ya no estaba en malos pasos, pero sí estaba preso una vez. Yo y mis amigos... ¿Por qué estuviste preso? Por la manera que yo y otro amigo era joven y hacimos un robo. Cuando hacimos el robo, nos cacharon y nos pusieron precio. Ya cuando salí, ya sabía que tenía una niña y dejé todo eso para ella. Por eso es la manera que... Que eso es lo que ella le está diciendo a mi niña, no es bien. Yo quiero que eso pare y yo no quiero que me sigan acusando nomás porque yo tengo un pasado violento. Yo no quiero que me esté acusando de esa con... ¿Qué pasó el día que desapareció esa prima de ella y la niña de ella? ¿Qué pasó ese día? Pues lo que pasó, doctora, es que fuimos... Íbamos a la gasolinera. En el camino a la gasolinera, yo y ella estamos discutiendo. Su niña de... Porque ella tenía niña de alguien más, pero todavía la trataba como si era mi hija. Ahora, íbamos a la gasolinera, cuando íbamos a la gasolinera, todavía estamos discutiendo. Ahora, yo me bajé del carro, me calmé, fui al baño para relajarme y no seguir esos problemas. Cuando salgo de la gasolinera, voy al carro, ya no encuentro la niña o su prima, cual era mi novia. Ya no estaban en el carro. Yo fui a buscar, no las podía encontrar. Cuando no las podía encontrar, en mi mente, la última cosa que yo pensé es que ella va a regresar a la casa, mejor en la noche, a lo mejor fue con sus amigas a hablar o algo. Cuando llegué a la casa, no la encuentro allí. Pienso de hacer llamadas, le trato de llamar a sus amigas, preguntarle qué le pasó, no sabe nada. Ya cuando hice eso, yo no sé qué le pasó a su prima. ¿Llamaste a la policía en algún momento? O lo que pasó, doctora, es que ya cuando el tiempo se terminó, ya vino la policía. Ese mismo día vino la policía a mi casa y ellos vinieron y trataron de hablar conmigo. Ahora, me llevaron a la estación, me investigaron y no vi a nada, doctora. ¿Te revisaron el auto? Me revisaron el auto, todo y... ¿Y nada? ¿No han descubierto nada? Nada. Ok, vuelve a tu podio. Ok, él me está entregando acá una carta del Departamento de Niños y Familias del Estado de Georgia, de Atlanta, Georgia, donde dice que ellos condujeron una investigación sobre la custodia de la hija de ambos y que han concluido que la custodia compartida o rotativa entre el padre biológico y la madre biológica puede continuar... A mí, dísela la verdad... ¿La niña vino aquí? Sí, la hija de ustedes. Sí, 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 está aquí. La niña vino. ¿Y ustedes tienen testigos? Sí. Ok, yo quiero conocer a la niña primero y después, entonces, recibimos los testigos, los expertos. No se vayan, regresamos con más de este caso. Carolina demanda a Jacobo, quien es su expareja y padre de su hija de ocho años, y exige la custodia total de la niña porque ellos han estado rotando la custodia. En otra palabra, una semana la madre, una semana el padre. Vamos a conocer a la niña rápidamente y... La niña se llama Kiara. Kiara, Kiara, Kiara. Adelante con la doctora. Hola, Kiara. Hola. ¿Cómo estás? Un besito. Ven, siente conmigo acá rapidito. A ver, te pregunto esto. Yo sé que tienes una primita que está desaparecida. Sí. Y tú sabes que a papi lo buscan por esa situación, lo han estado investigando, porque él las conocía también. Sí. Ok. ¿Eso te preocupa? Algunas veces. ¿Sí te preocupa? Sí. ¿Por qué? Porque yo no quiero desaparecer también. Oh, ¿tú tienes miedo de desaparecer? Está bien, doctora. ¿Tú sientes miedo en casa de papi algunas veces? Sí, algunas veces. ¿Por qué sientes miedo? ¿Te sientes... ¿Por qué te sientes con miedo? Porque mi mamá me dice que él es malo y yo no puedo estar con él. Ah, porque tu mamá te dice. Pero tú no lo sientes sin que tu mamá te lo diga. ¿O tú te sientes con miedo cuando... sin que mami te dijera nada? No, yo no siento. No sientes ese miedo. Ok. Ok. No te preocupes, todo va a estar bien, ¿ok? Ok. Te lo aseguro, todo va a estar muy, muy bien. Ya puedes acompañar a Roberto. Ya. Gracias, Chiara. Roberto, pasemos al testigo del demandado, por favor. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? Mi nombre es Liz. Liz. Ok. Estás aquí apoyando al demandado del caso. Él es mi cuñado, entonces vengo yo a defenderlo. Tú me... tu cuñado, o sea, ¿hermana de ella? No. No. Yo estoy casada con el hermano. Ah, ok. Tú estás casada con el hermano de él. Sí. Perfecto. ¿Y vienes a apoyarlo por qué? Porque creo que es una injusticia lo que se está tratando de cometer, de quitarle a la niña. Él es un buen padre. Si bien es cierto, ha cometido muchos errores en su juventud, como cualquiera, no se le puede seguir juzgando por eso. O sea, ¿no te preocupan los hechos como se han ido desarrollando? Doctora Polo, la policía ya lo investigó. Y ha pasado seis meses. Seis meses en los cuales no le han podido probar nada. Usted enséñeme una sola prueba. No, yo no estoy investigando nada. Yo que te voy a enseñar. O la madre que me enseñe una sola prueba en la cual diga... Ella no tiene nada que ver en eso. No tiene ninguna evidencia. Es una evidencia. Es una investigación. Y ya entiendo tu testimonio, es que él es una buena persona, se ha comportado como buen padre y que no se le debe quitar la custodia. Así es. Perfecto. Testigo de la demandante, por favor. No, pero ella siempre se agarra de eso, de que por lo que ha tenido tatuajes, de lo que ha tenido... Bueno, desgraciadamente uno tiene que vivir con su pasado en la vida. Sí, pero no por eso la van a quitar lo único que él tiene. Lo único que en ese momento tiene es su hija. No hay evidencia, no hay nada. Osmani. Ok, usted está aquí apoyando a la demandante. Yo sí, vengo a apoyarle a la demandante y soy la actual pareja de ella. Ok. Y vengo a apoyarle en este caso, esto que está pasando aquí ahora con la niña, que la niña no tiene que estar pasando por estas cosas, que es una bebé que estoy viendo esto. Yo no tengo una influencia ninguna sobre la niña, siempre me parece que eso es padrastro. Pero sí, pero me he ido bien con la niña, me he ido bien con la niña, con la niña todo bien. Y hace un tiempo para acá la niña tenía un comportamiento que no es el normal de ella. Normal porque ella le dice, un momento, un momento, un momento. La niña me pregunta, ¿cómo se desaparece una persona? ¿Cómo es una persona que desaparece? Yo entonces, yo, pues no, pero con razón, pero con razón, es con razón. Y entonces yo no sé qué decirle, no sé qué manera. La niña tiene que ir a la tía. Silencio, silencio todos. Entonces, doctora, yo no sé qué responderle a la niña, yo trato de hacerle como un padre para ella, que estoy a tu lado y la veo mal. Lo que debe de hacer es callar a tu mujer. Ok, entonces ella ya ha preguntado cómo se desaparece una persona, o sea, que tiene esa preocupación. Y yo me siento que van por eso. ¿Ella contigo habla de eso? Pásame a los expertos, por favor. La doctora Menéndez, el doctor Leal y el detective Peñate. Mire, doctora, le digo que mi hija, todo estaba bien. Ya cuando pasó ese incidente, mi hija llega a la casa y me dice cosas así. ¿Le tiene miedo al padre? Me dice que yo le hice algo a su tía, cuál era su prima de ella, y todo eso es falso. No hay pruebas, no hay nada, yo quiero a mi hija. Pero es por un momento, porque la niña me dijo a mí, aquí, que no le tiene miedo al padre. Entonces yo quiero saber cómo esto le afecta a la criatura mentalmente cuando visita al padre. Le puede crear inseguridades, le puede crear dudas, le puede crear miedos, aunque la niña reporta que los miedos de ella vienen producto de lo que ella escucha como mensaje de su mamá. De la madre, correcto. Pero creo que sí le puede crear cierto miedo, temor, cierta inseguridad alrededor de su papá. Ella aparentemente, por lo que le dijo usted, no se siente así cuando en realidad está con él. Pero me imagino que también considera el mensaje que está recibiendo de su mamá y lo cuestiona. Es decir, no puede ignorar ese tipo de condición. Yo creo dos cosas. Una es, obviamente, no creo que es correcto que la mamá le sea nada de eso porque le va a crear esta situación. Más inseguridad. Yo creo a mí, hija, doctora. Más inseguridad. Y otro, por el lado del papá, yo creo que es importante que también ellos, no sé si se pudiera considerar el que él, o sea, ¿cómo digamos, hacer una evaluación para poder ver la relación que existe entre esa niña y el papá verdaderamente, cómo es que ellos interactúan para ver si en realidad hay una buena conexión, o si la niña está teniendo ciertos rechazos o momentos de temor hacia su papá, o si hay alguna interacción ahí que es inapropiada. Ok. ¿Y usted qué siente sobre esta situación, doctor? A mí me preocupa un poco el testimonio, porque tanto de los testigos como el demandado, porque dice, ellos testifican, no hay pruebas, no hay evidencia, pero en ningún momento han dicho, soy inocente. Sí, soy inocente. Él lo dijo, él sí lo dijo, él lo dijo, él lo dijo en una o dos ocasiones, sinceramente, lo dijo. Yo quería... Pero todavía no se ha probado. Y lo otro que pienso que la investigación... Que tampoco podemos encontrar nada. ...que ocurrió tiene que ver con la eliminación de los derechos parentales de él, donde hay que encontrar evidencia de abuso, abandono o descuido, pero ese es un tema muy aparte del tema del compartimiento de tiempo y lo de la custodia, que es otro tipo de investigación y otro tipo de análisis. A ver, ustedes... Mira, tú cállate, que tú eres... No, que se diga en fácil... Tú cállate. Cállate, cállate. Yo investigó. Y ella es la que está aquí... Ella es la que está aquí hablando y hablando y hablando. Pareciera que... Ella es tu mujer. ¿Esta es tu mujer? No, es tu cuñada. Sí, es mi cuñada, doctor. Por Dios santísimo. Pero qué... ¿Qué pasó? Pero yo no he decidido nada. Yo no he sido injusta contigo. Pero yo no he sido injusta contigo. Ella no tiene por qué interrumpirme a mí. Porque yo no he sido injusta contigo. Nomás le está diciendo nada, doctor. Yo he tratado con respeto y te he escuchado. Entonces ella no tiene por qué interrumpirme. A mí, a nadie. Detective Peñate, ¿cuánto tiempo puede durar una investigación de esta índole? Doctor, estos casos son bien complicados, especialmente cuando hay un cadáver, cuando no hay mucha información. Cuando no hay un cadáver. No hay un cadáver, no hay mucha información. Entonces, si los apuramos y hacemos un arresto, ya empieza el reloj correr y estamos limitados al tiempo que podemos tomar. No, no, yo entiendo que arrestar a una persona sin tener las pruebas suficientes de la conexión sería... El problema es, doctora, que sí. Puede durar el tiempo que dure hasta que encontramos las pruebas, pero si lo apuramos ya estamos limitados. Ok. Entonces esto no es de apurar, es de hacer la investigación minuciosa, cuidadosa, para encontrar lo necesario. Ok. Escúchame. Me deja hablar un minuto. No, tengo que hacer la decisión del caso. Y creo que tengo suficiente evidencia aquí para poder decidir con una conciencia tranquila y poder dormir yo, porque estos casos los jueces se demoran años en decidirlos y yo los decido en 15 minutos. Pero como yo lo he dicho... Ok. Decisión del caso. Escúchame lo que te voy a decir. Aquí no hay prueba, evidencia suficiente para yo remover a la niña de casa del padre esa semana. No existe. El solo miedo, la sospecha que sientes tú como adulta, no le está afectando a la niña. Yo comprendo la seriedad de lo que está pasando aquí, porque yo sí lo veo a él muchísimo más enfocado en lo que está pasando. O sea, yo lo veo a él como el sospechoso de esta desaparición. Yo quiero a mi niña, doctora. Si te sometas a una evaluación por un psicólogo... Yo lo hago, doctora. Yo sé que tú lo vas a hacer. Para la niña yo lo hago, doctora. Yo sé que lo vas a hacer. Quiero que te sometas a una evaluación con un psicólogo y con la niña para que me den un reporte a mí de qué es lo que está pasando y por qué la niña siente... ¿De dónde la niña siente la inseguridad? Pero aquí no hay evidencia para llevar a cabo un cambio. Te niego la demanda. He dicho, caso cerrado. Sea Cortés, ande con cuidado. Edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respete. Y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día. Y gracias. Gracias.